A catorce años de su relación sentimental, la chispa entre Aracel y Arámbula y Arturo Carmona vuelve a encenderse, esta vez sobre las tablas. Los actores se reunirán para protagonizar nuevamente la obra de Teatro Perfume de Gardenias, la misma que marcó el inicio de su historia de amor en 2010. Si bien, en aquel entonces mantuvieron su romance en secreto, ahora ambos se encuentran emocionados por compartir escena y revivir los momentos especiales que vivieron juntos. El actor, quien se mostró entusiasmado por su regreso a la obra, destacó el profesionalismo de su espareja y la conexión única que tienen con la historia. Araceli es gardenia, afirmó con total seguridad, convencido de que nadie podría interpretar ese papel como ella. Es un personaje que Araceli Arámbula lo hizo propio, y a pesar de que estuvieron otras gardenias después de ella, sin menospreciar a nadie, ni demeritar el trabajo de nadie, creo que fue la adecuada para ese personaje, expresó. Acerca sobre si podría revivir la llamada del amor entre los artistas, Arturo Carmona aclaró, no hay ningún peligro de nada, vamos a trabajar al 100% como profesionales. La armonía tanto de ella como de todos los compañeros debe de existir porque el público se merece lo mejor, dijo con una sonrisa. La puesta en escena aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se espera que los ensayos comiencen en los próximos meses. Sin duda, el regreso de perfume de gardenias promete ser un gran éxito. A pesar de que su relación no prosperó en el pasado, ambos conservan un gran cariño y respeto mutuo. De hecho, el año pasado Araceli Arámbula lo recordó con mucho afecto, mencionando el buen trato que siempre tuvo con sus hijos y lo especial que fue su romance. Este reencuentro en el escenario sin duda despertará la nostalgia entre los fanáticos de la pareja, quienes podrán revivir, aunque sea en la ficción, la chispa que alguna vez los unió. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.